¡Ahí está! ¡No necesitas jinetas! ¡No necesitas nada más! La marca del Eterno y la profesora del área lanzó el triple E. ¡Hoy está el mágico y el pectorero! Estos partidos son los que no podemos ver. ¡Ahí está! ¡Ahora se viene el otro! ¡Galistin Barrios! ¡Diezos caballeros y su comandante! ¡Bogaste! ¡Disparo! ¡Y rebote y peleaba entre dos y tres! ¡Avanzando limpo nuevamente! ¡De partidazo! ¡Estamos viendo la última jornada! ¡Esa es la que va! ¡La tiene Víctor Omar! ¡Da trece y hace la historia! ¡Oh rebote! ¡El castigo 60 segundos! ¡Se viene otra vez! ¡Los pelis! ¡Vamos! ¡Y es la última jugada! ¡Y es la última! ¡Es la última de partidos! ¡Vamos a ser el 4C en la parte! ¡Buenas noches amigos! Aquí Aminopis para ESPNSport. Esta no es una jugadora cualquiera porque empezamos el campeonato de Brón. Conmigo está Debra Scott. ¿Cómo estás Debra? Estoy muy feliz de estar en un nuevo campeonato y espero que haya buenos partidos. Lo que espero. Así es amigos, las reglas son súper simples. Partido ganado, dos puntos. Vuelta completa, dos puntos más. Partido empatado, un punto. Partido perdido, cero puntos. Como pueden ver en la tabla que está apareciendo en pantalla, todos los equipos están con cero puntos. Esto quiere decir que en el futuro se van a ir sumando los puntos para hacer así más justa la decisión de quién es el mejor equipo, el segundo y así sucesivamente. Aparte de eso, aparece también ahora en pantalla el gráfico de los mejores jugadores. Esto dependiendo de su cantidad de puntos, cantidad de asistencias y cantidad de rebotes. Esto también medido jornada a jornada. En cada jornada aparecerán los 10 mejores jugadores. Sin más preámbulos, vamos a las entrevistas. Así es Aminopolis, estamos ahora con el Príncipe Ragnarsson. ¿Cómo estás Príncipe? Bien. Volvimos recién de estas vacaciones bien ganadas. ¿Cómo regresaste tú? ¿Con las pilas puestas? Sí, aquí volvimos con todas las pilas puestas. Ojalá que podamos dar un buen desempeño y jugar bien como equipo. ¡Qué imbécil de Lever! Estamos con Hulk Ragnarsson. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué esperas de hoy día? Que hagamos buenos puntos, que juguemos en equipo y que algunos que jueguen mejor, que la piensen el partido. Está grabando pedazos de imbécil. Jackson, ¿cómo estás por hoy día? Bien. ¿Con las pilas puestas? Sí. ¿Descansado? Sí, un poco. ¿Cómo te fue las vacaciones? Bien. Cuéntanos un poquito lo que hiciste. Nadé. Hice de todo. ¿Hice de todo? Sí. ¿Estás grabando? ¿Weber Inepto? Hoy estamos con Lord Sebastian. ¿Cómo estás Lord? Bien, bien. Hemos visto que tu equipo ha mejorado, ha crecido, gracias a que esto. Gracias a las enseñanzas del mágico. Sí, queríamos así como marcar la diferencia, no siempre marcar el paso, marcar una diferencia en esta liga. ¿Esperamos ver hoy día el desempeño del entrenamiento? Sí, ojalá. Ojalá que le demos duro esto. No lo voy a decir porque si no lo voy a cortar. Sí, entrenamos allá en Temuco. ¿Fue en Colico? Sí, fue en Colico. Y pusimos un aro y entrenamos todos los días, las 24 horas del día. Vi que en la madrugada, a las 6 de la mañana, estaban todos corriendo en la playa. Sí, estamos tirando, estamos dando pase, estamos practicando básquetbol. Sí, sí mejoramos caleta, trabajamos en equipo y así hemos ganado. ¿Me contieras un poco, por ejemplo, las señas del básquetbol, que aquí nadie las conoce, al menos yo no las conocía? Sí. Enséñale un poquito alguna de las señas que haya aprendido. Este es rebote, manos, ella indica, si vamos a la derecha, nos vamos a ir a la derecha. Indica la pantalla para que su amigo lo venga a cubrir. Para que ella venga a cubrirlo y ella pueda avanzar. Ella es súper pro. Sí, la es súper pro. ¿Posición cómo se llama? Base. Entonces, la base es la que marca la dirección del juego. Sí. Saluda a Bistolero, a Mágico, nuestro Coordinador Mágico. Vamos. Vamos. Vamos, Olimpo. Y espartanos, po. Y vamos, espartanos. Saluda a nuestro entrenador, que nos sirve la clave para ganar los partidos. ¿Die la clave para ganar los partidos? A los clavos. ¿Y cuál es la clave? Nosotros no tenemos, no tenemos ni ilusorio. Es mágico. Nos pescó ya. Desplaya, desplaya. Nos pescó. ¿Nos pescó? Nos llamó a todos. ¿Ya? Nos ordenó, nos dio posiciones, nos dio entrenamiento, nos dio un nombre, nos dio un propósito. ¿Y a quién seguir? ¡Al Mágico! Esperamos que Jock de pase, que Lord haga algo. Ojalá que sí. No, yo confío en el Lord. Lord, si estamos en el papil, ya, hombre. Estamos ahora en una exclusiva con Aminopis. ¿Cómo estás, Aminopis? Sí, bien. Muy agradecido de estar acá. Has tenido una buena participación en el equipo de los Rangers durante estas últimas jornadas. Sí, bueno, se hace lo que se puede. Recién empezando con este juego con los Rangers y intento apoyar en lo que se pueda. Bueno, en esta jornada, al menos yo no juego porque estaré en los relatos. Pero sí, ojalá en un futuro próximo poder delombrar con algún punto o algún paso. ¿Algún mensaje para la gente que nos está viendo? Para todos los aminadores? Bueno, sí. Un saludo a toda la gente que me apoya siempre en los videos. Por ejemplo, al Mágico, obviamente al Pistolero que siempre me da sus felicitaciones o sus correcciones también. A Gustavo Di Rossi que me ayuda mucho. El Agua y el Jordan. Bueno, mi hermana, Deborah Scott, también me da su su aprobación a la tía Meli, a la tía Marilyn que me apoyan siempre y a todos también, obviamente, los de la mesa real que nos están viendo y que en el fondo es para ellos todo este esfuerzo y este sacrificio. Así que eso, ahí tenemos a Aminoplis. Obviamente, hay que darle todo escrito a nuestro gran coordinador y entrenador mágico que en medio de la nada, así de todas las tinieles, vino y nos enseñó cómo jugar bien, así como coordinarnos bien. Así que le agradezco a México que nos estará viendo en su casa, creo, o donde sea que lo esté viendo. Muchas gracias, mágico. Vamos a estar en el vehículo todos los días relajando. Sí, así que en la casa, en el alto, donde sea. Así que un saludo para ti, mágico, y vamos con los partidos. y comenzamos este encuentro. me gusta jugar, me gusta jugar más que nada, sudar ahí, hacer un aporte, un par de pases, algunos fueron puntos, pero lo importante es que se disfrutó, se sudó, se corrió, y se sintió la adrenalina en el cuarto. Lamentablemente perdimos, pero sabemos que es el segundo plano. Así que vamos con este partido, Andrés. Espectante saber lo que pasa en esta fecha. ¿Cuál fecha de esta fecha estamos en la? La 6. La 6, exactamente, fecha número 6 del campeonato de Ben James. Le mandamos un saludo a John David que está cumpliendo labores. No te necesitamos, pero sí te extrañamos. Así que muchas gracias y vamos con todo. Está relatando un partido de voleibol. Sí, está relatando un partido de voleibol. Sí, dejo que era mejor ver a las muchachas. ¿Tú qué es ahí? Sí, exactamente. Bueno, avanzando el pistolero, entrando al área. Se dispone con una dejas, dispara, ahí está. No podía, el rebote intentaba Yerkov. A recepciones de los Fénix, avanzando, encima al Popoca. Entrando, encima al Popoca al área, está solo, el pase es para Nashon que prueba a 3. Ahí está, limpio de Nashon. Bien, Nacho, gran punto, 3 puntos para la canasta de los Fénix y para su cuento personal. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Olimpo con el pistolero a la cabeza y con los cañones bien ajustados. Hay una demostración. El equipo de los Fénix no es el que mejor la chunta, pero son los que más corren. Hay que hablar de eso como los Warriors, por ejemplo, que... Yo puedo experimentarlo, tienen más poder físico de resistencia, llegan a todas, se conocen. Lamentablemente, el finiquito no les acompaña muchas veces. Lo vimos ahí, claro, tantos rebotes debajo del aro. Son un poco más finos quizás que hubieran ganado en un menor tiempo, pero bueno. No sé si viste el video Ebron vs. NBA. Vi el video conmemorativo de los 10 años de esta liga. Así es. De los cuales estuve en un comienzo, después un par de años me ausenté. ¿Egistofútbol cómo fue? Bueno, fui a Deportes Anubis. Ah. Estuve en Deportes Anubis, Deportes Faraón, ahí estuve, después volví. Babilonia Sports. Babilonia Sports, exactamente. Pasó por las escalanes. Nunca se olvida la casa que te vieron a hacer, la casa deportiva. Y Espiñá en Deportes me abrió las puertas y me dijo, ven, te necesitamos, o más bien, tú no necesitas. Tú no necesitas. Así fue. Así que volví, orgulloso y contento de estar aquí, grandes proezas, ya llevamos un año y medio, ha pasado volando el tiempo. Y va con todo olimpo. Avanzando nuevamente olimpo. Ahí está, Pellito interviniendo. El pase es para Shimalpo, ahora está Nashon, pero interviene Super Pro, quien la sacaba afuera, el saque de los Fénix. El pase es para Nashon, calmando las aguas. Poniendo baños fríos, como diría el gran John David. Banito David. Como te decía, en el video, Ebron vs NBA, fue los Fénix los que más participaron ahí, en sus tiros erróneos. Yarros, Fútbol Curve, perdón, Yarros. Yarros. Avanzando pinchón James. Este equipo tiene tantos y otros que podrían reconstruir el World Trade Center. Así es. Pellito anda prendido. Fénix vuelve a dar la estocada, vuelve a contraatacar y a cortar la distancia. Andan prendido, andan... Gran recuperación de parte de Mario. Un toque sutil, hizo que perdiera velocidad del balón en el aire. Uy, Nashon anda prendido, igual casi, casi tres puntos. Andan Red Bull Oleanos. A ver. Es limitar Chimalpo Abejas. Sí, no siempre se puede, pero que se quiera intentando, eso es lo importante. Perdió fuerza Chimalpo Abejas, ¿dónde le ha dejado la fuerza? Tampoco podía Bjorn en el saque de los Fénix. En alguna parte dejó la fuerza Chimalpo Boca. Lo sabemos, ¿eh? Le ha puesto una picada a Abejas, y ahora resulta... Nuevo círculo marcador, falta uno más. Aún a posesión de llevarse el partido. Ahí se dispone el pistolero. No podía Bjorn. El saque de Price. El saque de Olimpo. Ahí está Eterno. El pase para pistolero. Se dispone a disparar de atrás nuevamente. Y se acaba esto, se acaba esto, ahí está. Remote ahí afuera. En el fondo. Sí. Saque de los Fénix. Ahora más asustados. Más inseguros. Pases cortos. Ahí está Mario. Nuevamente Price. No podía Remigios. Falsa comunicación. Ahí está el pistolero. Busca a Ken. A Ken pasar el pelón. No, ahí está. Dispara de tres. Rebota de la hora. Recepción a Yerkov. Ahí está el 42. Peleando. Mario la segunda vez. Mario. Qué gran pase en velocidad. Se va solo. Ahí está Jackson. Uy, hubiera sido, hubiera sido, hubiera sido, hubiera sido, hubiera sido jugada. Una gran jugada. Una gran jugada de parte de Mario y de Anayon. Siempre falta el finiquito nomás. La vuelve a recuperar Fénix y lamentablemente se le escapa. El saque del Eterno. Ahí está para Björn. Mario quería hacer la tripleta. Björn pelea solo, la agarraron. Fue falta. Clara falta de Chimal Popoca. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Fue asalto menos armado. Sí, pero Björn no acusó falta. No acusó, sí, exacto. Mario. ¡Uy, Mario! ¡Ahí está Jackson! 10, no, 11, 11 a 5 gana el equipo de Fénix. Así es. Otro partido más, ya que no estamos viendo ahora. Ahí entras tú. Estamos viendo al, el grandioso equipo que anda prendido esta fecha, el equipo de los Fénix versus el equipo de los Rangers. Que según ellos me dijeron que me iban a desafiar esta fecha, según mi frase, se sintieron un poquito heridos en su orgullo, dijeron que esta vez no los voy a, no me van a decepcionar, dijeron. Hay que mencionar, claro está, que en la fecha anterior, los Rangers ganaron limpiamente al Olimpo, ¿eh? Ya. Y después ganaron a los Warriors, pero nosotros estamos haciendo la entrevista. Me sacaron, me sacaron en cara que según ellos yo justo no había venido ese partido. No, no es cierto, es cierto, soy testigo. es verdad. Soy testigo porque me exiliaron del equipo, ya que no estaba grabando. No. ¿Pero tú crees que un, 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 un minuto de luz va a cambiar una eternidad de oscuridad? ¡No! No, pero se están esforzando, claramente está, se están conociendo mejor los jugadores, están trabajando más en equipo. Efectivamente. Sobre todo por su nueva adquisición. Aminopis. Ah, no. Ahí está Machido, tiraba de tres. Rebote de lado, lo tiene Jackson, Jackson para Najon. Jackson busca un compañero, ahí está Mendiskan. Mendiskan se dispone de tres, no, ahí está Najon. Qué juego de Najon, qué juego de Najon. Ahí está Peñito, Remigius Babastudopoulos para Najon, ahí está el capitán, Mendiskan. Victurioso Mendiskan, disparaba de tres, no podía. Mane, ahí está, Orland poniendo calma la tempestad. Avanzando Optimus, este es Nahuel Jordan. Nahuel Papi para Machido. Ahí está Orland de nuevo. Avanzando Najon solo por la izquierda. Sin marca alguna, avanzando, es uno contra tres. El rebote de Orland. Ahí está Green Lanter, Green Lanter avanzando solo. Buscando un pase atrás. Ahí está el capitán. No podía con el manotazo, Orland avanzando ahora Price. Este es el loco. Pase de pique para Najon. Ahí está Jimal Popoca. Jimal Popoca no ha llevado ninguna, pero sin embargo está feliz. Pulgarcito. Eso bien. Qué buen manotazo, qué buen manotazo, hay que decirlo. Ese fue un pase a Gasparín. Intentaba Najon no podía. Las recepciones del capitán Nahuel Jordan. Ahí está Pulgarcito, rebota de pie. Qué gran pase. A lo Baradona. Esto no es fútbol, Pulgarcito. Ahí está Rappi Mao, hace Udumoko. Ahí está Orland para Optimus. Optimus se acomoda a tres, el pase para el 40. Este es Rappi Mao, el brasileño. Ahí está Green Lanter. Green Lanter dispara a dos, es deviado. Sin embargo, el saque de los Rangers. Ahí va Orland para Optimus. Suave, suavecito de Optimus. Dos puntos. Buen finiquito. Buena jugada, jugada rápida. Sí, pero es certivo. Pero qué fue eso, Mendiskan. Más choco que la columna de De Rossi. Baja y grita el capitán. Ahí está entrando Mendiskan. Para White Shaffer, que intenta nuevamente. Ahí está. Se cree con suerte hoy día. Ahí está, ahora sí, Pulgarcito. Está solo. Casi. ¿Qué pasó Pulgarcito? Avanzando Price. Debajo del aro estaba Pillito para Nashon. Más chido con inseguridad para el capitán. Avanzando el 77, está Nahuel. El matazo es de Flonji. Ahí le tiene Mendiskan. Nashon dispara de tres. Se ve bueno, se ve bueno, no. Ahí está el rebote de Price. Ahora sí, está el 24. Bien. Dos puntos más. Repite la acción. Esos son los puntos que le salen a los Rangers. Sí, el laucherín. Vamos Rangers, que se puede. Hay que faltar Sebastián ahí. El hombre. Hubo un cambio, salió Sebastián, entró rápido. pero ¿qué pasa? Esto se va directo al NBA versus Sebron. Vamos Pulgarcito. Uy, casi. Vamos, vamos. El que sigue la consigue. El que la sigue la consigue. Cosas que pasan, pasas que pasan. Estos son lugares que hablan. El saco es de los Rangers. Avanzando más chido. La marca de Jackson. Ahí está Jackson, pero el pase de Romero para los Rangers. Manotazos caen por aquí y por allá. Este es Shimalpo. Sí. Shimalpo Abejas. Ahí está Nashon, de nuevo, fuera. Fuera. Y Pulgarcito sigue esperando su oportunidad. El campero. El lema del Rañez es Mejor ser campero que callampero. Avanzando Jackson. La marca es de Orland. No podía. ¿Qué fue eso? Le echó el gel ahí. Ahí está Rapimbao. Casi caen dos puntos de Brasil. ¡Amarca por Rapimbao! Avanzando Mendiskan. Pase peligroso para Price. Sin embargo la recepciona. Falta. El saco de los Phoenix. Ahí está Lajon. Se veía Lajon el rebote. Dispara los Rangers. Ahí está. Now el Papi. Para Tacna. Este está Majido. Galgolius la red social. Ahí está Orland. Ahí está Lajon disparando de dos. ¿Qué pasa con Lajon? Comió por otros. El pase es para el pie. Ahí está Lajon nuevamente. El destino le dio una oportunidad. ¿Pero qué está pasando? Maldita sea. Parece que a todos les gustó el video de NBA vs. Bronny. Quieren la va a hacer. Quieren la va a hacer dos puntos. Mejorada. ¿Habéis visto los puntos que se mandan estos negros? Sí. A Sanseco, loco. Ahí está. Ahí está Tacna, Majido. Da pase Pulgarcito. Da pase. Ahí está. ¡Uy! Grande Pulgarcito. Casi. Grande Pulgarcito en sentido figurado. Avanzando Lajon. Ahí está Lajon. El pase para Mendezcan. Grande Pulgarcito en metáfora. Claro que sí. Grande chico, decían en el Miltunes. Ahí está Mendezcan nuevamente. El pase es para Lajon. Siempre confiando en Lajon. Ahí está. ¿Pero qué pasa? ¿Qué comió este hombre antes de venir? Prepárate Pulgarcito. Ahí está. Esta jugada es para Pulgarcito. ¡Uuuh! Anda cabrón a Wall Jordan. Agárrala Rapimao. La Rapimao está ahí. Si está apurrando el jugo, al menos que convide. Ahí está. Orla del 23. Avanzando el pase para Lajon Jordan. ¡Qué pase! ¡Qué pase! Pero ¿qué pase? Y a la vez, ¿qué pasó? Bien, Green Dancer. El saque para los Fénix. Vamos, le alza las manos si te gusta el básquetbol, dijo. ¡Oh! ¡Al fin! Chimal Popoca poniendo las abejas. Cuando quedan 120 segundos. Ah, si no es la frase, pero está. La otra versión. No podía Green Lantern el saque de Chimal Popoca. Ok. Cuando va al ataque de Rangers, lo va a Green Lantern. Tanto para Orlando Baker. Orlando Baker la recupera. ¡Uy! Benji Price la recupera. A ver que el gran pase de primera. Más atento, Rapimao. No está en Copacabana. Bien, Baker la recupera. Cuchido. Cuchido. Cortita y al pie. Solo Baker. Gran pase. ¡Oh! La pelota no quiere entrar. La pelota, la pelota, la pelota. No quiere entrar en el aro. La recupera el equipo de los Fénix. Y vuelva, 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 vuelva. Vamos, vamos, vamos. Como anima a su público, Green Lantern. Gran pase. No, perdón. Gran punto de Nachón. Un gancho directo. ¡Oh! ¡Oh! Y gana el equipo de los Fénix. El que la sigue la consigue. Intentaron, intentaron, intentaron. Hasta que les salió. Tanto da el canto del agua. ¿Qué ando? ¿Qué ando? Comenzamos. Olympos versus Galaxy Warriors. ¿Cuándo va ganando Olympos? 3-0 por un triple del pistolero. Me celebra ese mayor esfuerzo que estoy aquí con Di Rossi. Aquí estamos esperando a ver qué hace el mágico en esta hora. Este es tu equipo, ¿eh? Sí, o sea, más que nada ahí para poder jugar, ¿no? Si me la ha dado la oportunidad de otro equipo, me voy a volver a jugar. ¿Estás viendo cuál te acepta mejor? Sí, no, pero... Porque en estadística, los Galaxy son los que menos jugadores tienen, ¿eh? Sí, claro. Porque los Rangers tienen caleta y los Fénix tienen como 50, creo. Los Galaxy son los más accesibles. Sí, cuando pierde la oportunidad el equipo de los... Olympos. Sí. Ahí está el profesor. Este es Warrior. Snoopy para Miltrovic. Avanzando Kevin. Tiraba. No podía daros a la recepción a Bjorn Irons ahí para el mágico. Este es el 10. Ahí va, mirando para allá. ¿Qué pasa eso? Ya, muy fuerte. ¿Qué pasó, mágico? Saliendo Ivar, que está entrenando zapatillas. Las zapatillas de... ¿De quién es? De Stephen Curry. Ahí va el desgraciado. ¿Qué pasa, Miltrovic? Ahí está el tiro desviado. Tiró un melon. Saliendo ahora mágico. Este es Luis Mu. Luis Mu cercano, no es a la mitad. Cruzándola. Avanzando solo. Sigue solo. Se demarca el pisterero. Ahí está. Se dispone a disparar de tres. La recepciona. Yarmolenko. Ahí está el pistolero nuevamente de tres. ¡Uy! Este es Higar. Avanzando el teacher. Este es el profesado. Ahí está Ivar. Ahí va para el George Seagal. ¿Quién tira? Casi, casi, papá. ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Gran recuperación de Fruna, pero rebotó. Fruna y Copper Boy se están mandando buenas jugadas, pero chocando con nosotros, compañero. La agarra Wolverine. La agarra. Ah. La agarrita. Sí. Y Django alegando, como siempre. Y Django, callate. Lo tenés jugando. Tenés más hocico que zapato. Tenés más guata que cuerpo. Ahí está el profesado. El profesor avanzando, entrando al área. La recuperó el equipo de Olimpo. Hoy si se resbala, ¿cuánto cómo caminar o no? No. Mantengo el pie en la superficie, no lo levantes, no. El punto de Olimpo. Este es el profesor. Ya lo van a retar, lo van a retar. Cuidado. La pelea es con Samita. Eso es malo de estar en ese equipo, ¿eh? Si está ahí en ese equipo, prepárate para... No, a mí no me ha retado. Django es ahí el hijo lustre. Sí. El de los retos. Ni YouTube se río tanto. Otro reto. En la estadística vamos a tener rebotes, retos. Tiros, tiros, cóndoros. Shambuná. Ahí está Bjorn. Este es el bárbaro de Armo Lenko. ¿Sabéis por qué es el bárbaro, no? No. Porque es muy bárbaro. Ah, el bárbaro. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, pero al tiro. Oye, ya, pero no llevamos ni un medio. Un puta la lecera. ¿Qué pasa? Alguien dejó una cáscara de plátano en la cancha. Sospecho que fue Django. Falta de El Eterno. Dispara tres. El profesor. El profesor está feliz, está feliz ahí. Lo voy a invitar al Manpato. Está tan feliz que Fantasilandia lo invita a él. O Fantasilandia va a él a divertirse. Dos más para los Cavaliers. Dos más para el equipo Olimpo y se va con todo el profesor. Ahí está el hombre feliz. Más feliz que Triple Link. ¿Cómo está, Diborín? Ahí está el mágico, probada, dos. El hincha invisible. Pero fiel. Deborita. Deborín, tintín. Agarra el profesor de nuevo. Ahí está de nuevo. Uy, ahhh. Hay un duelo ahí, un duelo. Tú, 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 tú. Negro se enojó con... Está lindo. Le golpearon al suegro. Va, perdón. Va, ya, fuerte, fuerte. Va, ya, a ver. Después me pegan, loco. ¿Por qué crees que lo hiciste tú? Hay un duelo ahí, ¿sí? ¿Lo hacés tú? Cobran. Esto es la ley de la selva. Bienvenido a la ley de la selva. Ahí está Copperboy para el profesor. Que pase. Pero que pasa de nuevo. Puros pases buenos y nada, hay finiquito. Ahí está el profesor, rebote en el saldero. Nuevamente el profesor. Uy, carambolín, pompín. No te rindas. Bienvenido a la ley de la selva. Está la ley de la fuerte, ¿ah? Ahí está Copperboy. Este es Jamie Lannister. Dos puntos más, Caen. A favor de Jack el simple. Jack Copperboy. El que no sabe quién es Jack el simple. No sabe. Una guerra de películas. O busque en Google Jack el simple. O busque, por ejemplo, amor satánico. Amor satánico, claro. El mono que me hundo. Con Robert Downey Jr. Hablando de películas, se estrenó 1917. No, hace rato ya conmigo. Está con nosotros Di Rossi, que la vio hoy día recién. Sí, la vio hoy día. Cuéntanos. Una película muy buena, muy aleccionadora. Sí, de hecho, por algo está nominada al premio Oscar. Junto con otras películas. Rescatable. ¿Y ganaste o no? No, perdóname, pero... No, perdóname, pero... Ah, está ahí tirando la profecía, pero... Pero es que ahora salió... Por eso, pero no está inseguro. No, 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 no está inseguro. No, yo igual le meto ficha... Uy. Le meto ficha a Parasite. Una película buena. Que te hace pensar. Lamentablemente es coreana con subtítulos, así que aquí en la liga nadie la va a ver. La tiro por más. La mejor película, según yo, Avengers Endgame. Postulada a un solo premio Oscar. Ah, sí, a... Mejor un... Especial profe. Que sale ser... Teniendo la mejor historia... No sé. No sé por qué la pusieron bien. Y hablando de efectos especiales... Ahí está Ibar con sus nuevas tías. 9-5 responden con seguridad las marcadoras. Y listo, se fue. Bueno, la tenaza la agarra. Solo. Ahí está Seagal. No, pare Seagal, Seagal. Seagal, ¿hasta cuándo? Listo. Chao. A la bolsa. Qué lindo final. Me encantan los finales felices. Yes. Estos son Galaxy Warriors versus Fenix. Tuve una pregunta que te hicieron... Te hicieron hace poco. ¿Qué esperas tú para este partido? Sinceramente, este partido tiene ganas de surgir. Tiene menos fuerza que una protesta en la plaza de armas. No, 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 pero ¿qué pasó? No, no, pero ¿qué pasó? Se acabaron los chistes. Se acabaron los chistes del repertorio. Un punto, un robot, ¿caché? R y P. ¿De cuánto? Y si es que le dan existencia, ponen el tapar al eje que le da. Si es que él le dio el paso y va a que me tiró el punto. Sí, pero si va solo, ahí no aguanta, ¿caché? Me sirve la existencia. ¿Y yo le quise salgo de campeonato a eso? No. ¿Puedo salir como... Tiene que hacer un corto para decirlo o no? Hay discusión en el ambiente. Está tenso. Sí, alegan una posesión. ¿Qué resulta en el saque de los Fenix? Este es la zona. Con Mendezcan, Mendezcan por fuera del área. El pase era elevado. Era elevado para Papastudopoulos. No podía. Quedó mirando nomás. Sacando a Miltronovich con un pase medio raro. Sigue Miltronovich. Sí. Ahí está Django. Este es Logan. Pase de... O sea, tiro de pillado de parte de... ¿A cuánto irá esto? ¿Cuánto va esto? ¿No van a cien o no se... ¿A cuánto va? Gran gesto técnico del Puygarcito. Ahí está Noyón. Noyón probando, probando. Profesor, profesor avanzando solo. Entrando al área. Entrando a la SM del profesor. Se mueve. Se muestra Copra, pero hoy no podía. Ahí está Django, Somba Longa. ¿Qué pasa con los tipos excesivos? Demasiada fuerza en el campo. Vamos, Di Rossi. Ahí va de nuevo atacando al equipo de Fenix, esperando poder aumentar el marcador. Creo que a los Barrelars es falta un Di Rossi en este equipo. Voy a tratar de jugar la otra. Si es que ganan, voy a pedir cambio para jugar un partido. No, voy a dejar sol. Ah, ya, no te voy a dejar sol. No juego. Este es Django por el malotazo. De Mario. Habría, 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 habría. Buena, buena recesión adicionalmente, Mario. Buena jugada de Papastudopos. Sí. También no es nada, como siempre. Ahí está manovriando Copper Boy. Ahí está Django. Para el profesor. Este es el teacher, el profesor Kevin. Ahí está Django. Entrando Django al área. Se dispara a disparar, pero ¿qué fue eso? Pa' eso es legado, pa' eso es legado. La gente lo bucea. Paso Denis Bokk. Este Redimidos. No podía con la bandeja, recepciona Copper Boy. Este Jaime Lannister. Nuevamente Redimidos, ahí está. Recupera Pulgarcito el balón. Para Mario. Ahí está Mario con la zona. Se le perdió la... Nuevamente Mario. Mario. Mendiscan. Este es Mendiscan. Victorioso Mendiscan. Nashon nuevamente. Nashon entrando al área. Ahí está. Pero ¿qué pasa con Nashon hoy día? No es su día. No se tomó... su sopita, Guille. Ahí está Copper Boy. Entrando Copper Boy. Solo al área. Con el profesor. Va a tirar ahí. Tiene cara de tirar. A ver, tira. No tiró. Bien. Bien. Aquí para atrás. Están atacando, hombre. Uy, casi le sale. Grande Copper Boy. Recuperó el balón. Más vivo, Mario. Más vivo. Más Vivaldi. Más Vivaldi. Más Vivaldi. Menos Pavorotti. Cuando está el profesor tirando. De tres. Recepciona Price. Este es Nashon. Vamos, tío Nashon. Ahí también descalco. Vamos, tío Nashon. Buena jugada. Este es el profesor, el teacher. Ahí está Kevin. Kevin. ¿A qué le dicen Kevin? Este es Miltronovic Mitrovic. Para el profesor. Ah, de vuelta. No podía. Ahí está Nashon que está en todos lados. Tapa atrás, Milton. Tapa, tapa, tapa. Nuevamente Mendiscan. Este es el capitán avanzando. La marca de Copper Boy. Ahí está Mendiscan entrando. Dispara Mendiscan. No podía. Recepción a Mario. Este es Mario. Mario. Este es el profesor. Mario. Mario Belenque. Corazón valiente. Este es el profesor, no me lo digas. Vamos, Mohamim. Para Disango. Pero qué pasa, Disango. Nayon con su autoyito. Después es para Mendiscan. Ahí está Mendiscan con la marca feria de los Galaxy. Este es ahí para el deprimido. Sí, ahí va. ¿Jangolius? Uy, casi Jangolius. Ahí está. Amasando Mendiscan. Uy, cuidado. Ahí Nashon que comió Paco Mantequilla antes de venir. Pero pasa entre tres y nadie la agarra. Oh, buena. Parece que la plata es como Disango. Nadie la quiere. Ahí está Jamie Lannister. Para Ivar. Ivar, este estaba de tres. No podía Ivar, pero sigue peleando. Ahí va Rambo. Peleando en el piso. Ahí está el saque de los Fénix. Estos son los Doritos, avanzando. Rambo. Sí, pues, The Last Plot. Así es. Ahí está Mario. No podía Mario. Ivar nuevamente. Ahí está Miltron, Miltron, Mismitrovich. Para Ivar. Raheem Mahatma. Avanzando Disango. Disparando a Ivar. Ahí está Ivar. Disango son los dos. Busca compañero, este es Mahatma. Va a tirar, va a tirar, va a tirar. Desviado el tiro de Disango. Este es Price. Para el capitán Mendizcan. Este es victorioso. Avanzando. Se desmarca Nayon. Este es Nayon buscando a compañero. Ahí está con Mendizcan nuevamente. Este es juego de dos. Juego de dos. Este es peñito para Bastudopoulos. Ahí está el número cuatro, Mendizcan. El capitán. Se desmarca Nayon. Dispara detrás, Nayon. Salió más desviado que Disango. Más desviado que la educación de Disango. Ahí está el profesor de tres. Este es Warrior. Ahora pégate una retadita. Este es Nayon. No se busca compañero. Ahí está Mendizcan. El número cuatro. El rebote es para Nayon. Este es Ayval. Avanzando solo. Se despone Mario. Este es Nayon nuevamente. Siempre Nayon. Este es Nayon. La pelea de Rahim. Ahí está Rahim. Disango. Son balongas para Mistral. Mistralovic. Este es Ayval. Desgraciado. Disango sin. Disango sin cadena. Este es Django. Ahí está. No, este es Django. Ahí está Mario el poderoso. Ahí está Mario con Koopa. Mario Baracuz. Peleando con su compañero. Pero Asti. Si la cosa es pelear no va. La cosa es pelear no importa con quién. El otro día aquí me hiciste Rahim con un comentario. Iban a empezar a jugar y dijiste aquí lo único que puedo esperar es decepción. Este es Miltron. Este viene Nayon pero no podía. Este es Copper Boy. Ahí está Nayon avanzando solo. Este hombre se lleva el equipo al hombro. Ahí está Nayon. Hoy a Nayon se le salió el 7 de la camiseta. Sí. Anda sin número. Se lo quiso pasar al Chango para que tuviera un 7 alguna vez. Claro que sí. Qué rayo. Mira, mira, mira ese loco. Pablo. Tiene el dedo más llego que la educación de Villanco. Bueno, va Pulgarcito. Pulgarcito que camina 10 pasos. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Tamar. Tamar. Salgan de ahí. No tienen nada que no ustedes mirar ya. Pa' acá. Vemos como para ahí se aguanta el dolor. Va a aparecer esta. No es la personalidad que sufre. Di algo, di algo. No es Patricia. Es que el fragmentado este no es el que sufre. Este es el sin dolor. Es la hormona. Este es bestia. Está en modo bestia. Volvemos al partido. Este es Miltron, Miltronovic. Para Di Chango. Te decía aquí el 7 que... Ah, terminó. No puede comentar. Pero qué pasó. ¿Será para el otro partido? Sí. ¿Una ocasión será? Sí. La verdad es que la pelota ve solo el aro y no quiso entrar. Eso puede ser rebeldía del balón. O puede ser del equipo, ¿eh? Seguimos en el juego y van ganando los espartanos. Esta es la sub-15. Creo. ¿Cuánto tiempo tiene la pelota? Sub-16. No, no te lo puedo. Sub-16 me aclaran aquí. El apoyo cae desde las gradas hacia el equipo de veces espartanos. Hacia estos son los rojitos. Pase peligroso para el aro y no quiso entrar. Atacando a Nashon. No se da por vencido este mendiscan con el triple. El rebote de Super Pro. Pone los baños fríos. Avanzando solo a Super Pro. Busca el pase. Pero recepciona, victorioso. Avanzando, victorioso. Buscando a Nashon. Pase peligroso para Nashon. El rebote de Price. Price intentó nuevamente. No tenía marca alguna. Este es el príncipe. Con Super Pro de nuevo. Avanzando Jackson. Jackson para el príncipe. Rebota en el cuerpo hasta el mendiscan. Avanzando, victorioso. Caminó, ah, caminó. La verdad es que Nashon andaba un poco alejado de los triples, ah. Al lanzaba varios balones y la verdad no ha estado muy asertido. De primera no andaba asertido Nashon, ah. Después empezó a salir un poquito, pero no hace un nivel. Yo creo que ha bajado un poquito el nivel, al menos en estos juegos de hoy día. Y se habló más las vacaciones, quizás. Parece, pero confiamos que va a recuperar ese nivel. Aquí va Nashon justamente. Ahí está. Haciendo una bandeja perfecta. Muy bonita bandeja, eh. Muy linda bandeja del equipo de los Phoenix. De parte de Nashon. El angolino. Sumando dos más, te dan gol para los Naranjos. Cuando avanza la número 7. Esta es súper pro para Hulk. Buscando el pase Hulk. Hulk jugando el equipo, ah. Ahí está. Con la asistencia de Hulk. Esto pasa cuando hay juego en equipo. Se nota la ausencia de Viento Chaparro en Phoenix, ah. Sí, ah. Eso es lo que falta en los Naranjos, ah. Así como Pantera Negra faltaban los Rangers. También falta Viento Chaparro en los Naranjos. La verdad es que se nota la ausencia cuando son importantes en el equipo. Sí. Sí. Dirigiendo el juego mágico desde la orilla. Este es Lajon. Lajon con la bandeja. No podía. Este es. Este es súper pro. El número 7. Ahí el DT diciéndole que avancen. Este es Aibar, buenísima para el número 8. Giro completo por la recepción de Lajon. Aibar Mendesca en el capitán. La marca de Jackson. Molesta a Jackson eso. No lo deja pasar. Ahí está Bellito. Despara Bellito. Incentra el manotazo a Aibar. Caen dos más para la Fénix. Dos puntos más para el equipo de Fénix, ¿cierto? La verdad el partido está muy parejo. Ahora se irá ganando el espartano, ¿eh? Casi era de los rojitos. Avanzando Price. Se va Fénix. Se va Fénix al ataque. Cuidado. Buenos pases de Remigio. Pero Price, ¿qué está haciendo Price? Abre el ojo, Pumbre. La verdad es que Price no mira cuando hace los pases. Y ese es el producto que las pelotas están perdiendo, es el resultado. A Price se le pierden las pelotas. Cuando va. Cuando está jugando. Claro, a la plata báscula. Recepciona, victorioso Mendesca. Va solo, avanza solo. Ahí está Lajon pidiendo el balón. Se le pasa el arro y dispara. Ahí está, pasa en corto para el príncipe. Pero no, ¿qué hiciste el príncipe? Buena defensa por parte de los espartanos. Ahí está Super Pro. Nueva oportunidad para los rojitos. Este es Lajon y no perdona. Lajon no perdona. Ahí está avanzando solo Lajon. Intentaba Aibar, no podía este espellito. Dos más para la Fénix. Y poniendo la delantera en el marcador. Fénix pasa adelante, 6 por 5. Vamos rojitos. Dirigiendo a los espartanos. Luis Mu desde la orilla. El saque de los rojos. Ahí está Super Pro. Avanzando sólida, Super Pro. Se pasa por Garcito. Buscando el pase. Ahí está Jackson. Jackson busca un pase en Hulk. Este es Hulk. La pide Ragnar, solo a su lado. Ahí está solo Mendiscan. Y no perdona Mendiscan. Creo que con esto se acabó el partido. Pienso que sí. Por el tiempo que queda. El tiempo favorece a los Fénix. Pero no se rinden los rojitos. Vamos, vamos. Vamos Jackson, marcando. Vamos, que es 6-5. 8-5. Este es Jackson. Vamos Jackson avanzando. Pone su fe en el capitán. Ahí está Hulk. Avanzando Hulk. Ya lo juega solo. Juega en equipo. Está Super Pro. El saque de los rojos. Ahí está el pase para Ibar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Tres más. Tres más para Ibar. Tres más para los rojos. Partido igualado. Esta es la sub-16 de la Liga de Brón. Este es la John. Probaba la John. No podía. Partido emocionante. Qué partido más emocionante. Está Super Pro. Super Pro avanzando solo. La marca es férrea. Aún así la tiene Jackson. Jackson pasa el certero para el Príncipe. No podía. Ahí está. Price. Vamos, Lord. Molesta, Lord. No podía Jackson. Esto nuevamente en la John. La John dispara. La verdad es que el partido se ha encendido. El público en la galería está, pero. La gente está gritando. Esfervescente. Esfervescente, perdón. Ahí vemos cómo los espartanos atreven y quieren ganar el partido. Y casi lo ganan. Está a hacer calor. Este Price avanzando para la John. Le queda corta. El saque de los rojos nuevamente. Hay discusión en el equipo de Naranjo. La verdad es que están perdiendo mucho avance el equipo de los Fennies. Y con eso están quedando afuera. Matazo de Judá, pero no podía. Termina el partido empatado. Hay discusión en el equipo. Y esta fue la primera fecha del campeonato de la Liga de Brón. Junto a mí están todos los espartanos. Les damos gracias por vernos. Les pedimos que nos sigan. Se suscriban a YouTube. Vean nuestros videos. Y que Dios no pare. Y que te bendiga América. Brilla, te resplandó. No necesitas jinetes, no necesitas nada más La marca del Eterno, ahí está el profe, fuera del área lanzó el triple E Hoy está el mágico y el pectorero Estos partidos son los que no me voy a ver Ahí está, ahora se viene Long, Alex y Warriors Y esos caballeros, es un mandante Volace, disparó Y rebote y peleaba entre dos, entre tres Avanzando limpo nuevamente, es un partidazo, estamos viendo la última jornada Esa es la clave, la tiene Víctor Omar, da 13, hace Víctor ¡Un rebote! El clásico, 60 segundos, se viene otra vez López ¡Vamos! Y es la última jugada Y es la última, es la última de partidos En el 4-7 de la parte